Un menor puede tener relaciones sexuales con quien quiera cada vez fomentan a más temprana edad la educación sexual, inculcan valores a menores que yo creo que no son valores que tengan nada que ver con los valores familiares, con los valores clásicos y creo que lo que están haciendo es corromper a los menores entonces yo creo que al final indirectamente sí que tiene que ver El Ministerio de Igualdad quiere corromper a los menores Yo no acusé a Irene Botero de ser la artífice de esta violación a un menore Eso no faltaba, imagínate Yo simplemente pregunté qué opinaba de que estas personas que precisamente se encuentran muy enlazadas con el colectivo LGTB y con lo que ella representa porque al final defienden para mí parece un trastorno no decir que eres hombre o mujer y este tipo de cosas Ya has asomado a la patita ¿Vale? Que te parece un trastorno las personas trans seguramente es posible no lo sé, pero podría ser que también te pareciera un trastorno que una persona se sienta atraída por una persona del mismo sexo es decir, la homosexualidad o el colectivo LGTB en su conjunto y claro, por lo tanto si tú partes de esa base si tú partes de la base de que la gente LGTB está enferma ¿vale? o susceptible de estar enferma y que por lo tanto los discursos de la ideología de género fomentan o quieren fomentar y adoctrinar a las personas en estas cuestiones que tildéis de ideología cuando no lo ves por cierto claro, entonces ese relato te cuadra perfectamente ya está los discursos de Irene Montero fomentan la pedofilia y por lo tanto es normal que una persona afín a este colectivo y afín a una asociación que recibe subvenciones de su ministerio pues participe o esté presuntamente implicada en un caso de violación de bebés y te vas a tu casa y te sientes y te sientes el rey te sientes el puto amo por cierto que una cosa sea enfermedad o no no depende de lo que tú opines depende de lo que la ciencia diga y la OMS te ha dejado bastante claro hace ya unos cuantos años que ser persona trans no implica que sea un trastorno mental y soy psicólogo y algo sé del tema y se sacó hace ya tiempo de los manuales de diagnóstico porque no está considerada una enfermedad sino una condición particular como la homosexualidad que de hecho cuando te predispone a ciertas cuestiones negativas es precisamente preocupa de la sociedad no preocupa del individuo vale pero es que aquí van con las teorías conspiracionistas como siguen diciendo de la homosexualidad que bueno que ya lo dicen menos pero muchas veces lo dicen y de hecho es el discurso que ha vuelto un poco más con esta gente de no es que es el poder de los lobbies que lo que hizo fue sacarlo dices si hombre el enorme poder de los lobbies homosexuales de los 80 es decir por eso eran conocidos en los 80 o los 90 cuando no recuerdo los años cuando quitaron a la homosexualidad del manual de enfermedades por el gran poder social que tenía y lo querida que era por la JAN es decir son chorradas conspiracionistas como estas es decir está adalado por la ciencia por la psiquiatría no sé claro yo creo que tienen vinculación evidentemente pero yo simplemente lo que le pregunté es que qué opina de que reciban subvenciones ella podría haber dicho pues creo que no tiene nada que ver y creo que por lo general la gente que no recibe subvenciones de chiringuito de igualdad no son así pero ella no contestó directamente pero es que no hay otra respuesta a eso Vito Quiles no te va a decir pues sí pues no hay subvenciones a gente que viola bebés claro no te va a decir eso Vito es verdad es increíble creo que sí que tiene algo que ver yo creo que ya habéis llegado a un punto o sea habéis llegado a una dinámica en el que básicamente ninguno de podemos hablar hablando de todo el ala progresista contesta nada de lo que vosotros preguntáis da igual de lo que le preguntes le puedes preguntar sobre esto como le puedes preguntar sobre el sexo de los ángeles o le puedes decir oye ministra que bien ha estado usted hoy en el congreso pero yo creo que es porque porque precisamente eso es una dramatización Sergio pero te la permito va me gusta que les incomodan aparte porque somos nosotros y ya nos ven como pues eso como unos miserables como nos ven ellos pero sinceramente yo creo que la pregunta hombre una persona que intenta vincular esta subvención o esta asociación con lo que ha pasado tú como la tildaria has visto o sea no te voy a llamar miserable porque no procede una falta de respeto pero la actuación la conducta si quieres ser un poco en fin te dejo a ti el apelativo Víctor no le acuse de eso yo creo que ya una pareja de locos haga eso pero que al final de verdad que está todo ligado o sea la perversión a la inocencia a la infancia a las charlas de género de igualdad meter la sexualidad en los institutos en los colegios años de 5, 6, 7 años con que unos padres al final acaben cogiendo un bebé y no lo consideren en su persona lo violen y tal yo creo que al final sí que está ligado yo creo sinceramente yo te lo digo de verdad o sea yo sé que que no lo haces de mala fe y demás pero a mí me parece tío yo entiendo que tú lo piensas de verdad es decir que tú no le haces esa pregunta a mala idea pero me parece tío que es muy capcioso al hacer una pregunta así relacionar algo como eso aquí suelta algo que es el tema de relacionar la educación sexual a menores con que haya abusos cuando resulta que es todo lo puto contrario y no lo digo yo lo dice el consejo europeo ¿vale? una educación sexual integral protege a los niños y a las niñas y ayuda a construir una sociedad más segura e inclusiva y hay varios estudios que apuntan a esto ¿vale? la sexualidad es una parte integral de la vida humana todos los niños y las niñas como los jóvenes tienen derecho a recibir una información fiable científica e integrada sobre su cuestión ¿vale? y te habla aquí un poquito de la historia que hay sobre la educación sexual sobre hablar de igualdad sobre hablar de que hay personas con una orientación sexual disidente y que precisamente este tipo de información en la cual un niño tiene que reconocer su propio cuerpo que tenga que reconocer su propio cuerpo no quiere decir que se masturbe sino conocer su cuerpo porque los niños aunque tú no lo creas comienzan a explorarse muy pronto y que tengan claro cuatro conceptos básicos no quiere decir como se ha dicho por ahí que hay un montón de bulos de que se les enseña a masturbarse o gilipolleces del palo de hecho España está bastante a la cola en tema de educación sexual a menores y aquí hay bastantes estudios también que dicen que la educación sexual integral es una potosa herramienta para combatir la violencia el abuso la discriminación y para promover el respeto por la diversidad y yo podría ser igual de capricioso igual de capricioso que tú y decir que a lo mejor no te interesa que haya educación sexual en los colegios porque defiendes a una institución con un montón de casos de pedofilia y no lo voy a decir porque sería muy miserable de hacer esto y decir esto pero que sepas que si estás en contra de una medida que precisamente está demostrado científicamente que ayuda a proteger contra abusos sexuales una de dos o eres un ignorante o antepones tus intereses políticos y tus ideologías al bienestar de las personas yo quiero pensar que es un poco de las dos cosas que en verdad es un tema que no tienes ni puta idea y que prefieres guiarte por tus creencias religiosas o políticas pero te estás equivocando tío yo diría que es una visión enormemente simplista y además basada en un ultraconservadorismo feroz o sea el tema de primero enseñarle a un niño que es su cuerpo y que tiene derecho a que su cuerpo sea de él es decir es de su propiedad y nadie puede tocarlo y si a alguien le toca en ciertas zonas peligro ten cuidado esto es una manera de evitar abusos o sea está demostrado vale y además es muy funcional y muy útil vale esta gente es que es lo que has dicho ¿no? lo consideran justo al contrario a mí me hace mucha gracia una cosa que ha dicho ¿no? de la inocencia de los niños ¿no? y dices claro que un niño es inocente ¿vale? pero inocente no significa que hasta los 18 años o hasta los 16 sean asexuados tienen su etapa de la sexualidad que por supuesto pues bueno hay monómeras ¿no? pero bueno yo que sé pues a las 5 pues a lo mejor a los 5 años saben que tienen tetas o bueno no sé lo que sea ¿no? a 6 saben que existe o a los a los 12 años empiezan a masturbarse o cuando sea o antes no sé entonces claro hacer como hacen los ultraconservadores de ignorar todo eso y a partir de los 16 o de los 14 que se apañen o que se apañen cuando sea en un cobertizo oscuro eso no tiene sentido no tiene sentido porque causas en brazos infantiles haces que la gente conozca al sexo y sea todo con miedo puedes porque puedes tener ITS pueden abusar de ti porque los niños no están reconociendo que están sufriendo un abuso no sé que te digo es que es justo al contrario es justo al contrario aquí hay otro estudio muy interesante sobre los factores protectores en la prevención de los abusos de asesorio infantil que lo he revisado y está bastante interesante vale pues si te lo quieres leer tranquilo en tu casa donde se especifica lo que es abuso como prevenirlo y es un meta estudio que quiere decir que es un meta estudio que se basa en otros es un estudio sobre estudios y aquí hay una extensa bibliografía bueno aquí tienes todos los factores protectores las habilidades que se debe tener el niño como educarlo tanto desde la familia ya que lo tanto de la familia como desde el sistema educativo vale y aquí toda una serie de referencias vale y aquí tenés pues varias aquí hay una persona que ha hecho varios estudios sobre abusos sexuales en la infancia prevención en los abusos sexuales de menores y educación sexual prevención de abusos sexuales a menores una guía para educadores prevención de abusos sexuales a menores guía para padres educadores es decir hay de hecho mucho material orientado a esto y siempre pues con un manual de producción infantil sobre cómo prevenir el maltrato es decir gente que se dedica a esto tío gente como yo que es psicóloga educador pedagogo pediatras psiquiatras gente abusada incluso que ha pasado por ahí puede darse de su experiencia vale y tienes una bibliografía extensa que no es lo que te dice lo que te puede decir o lo que puede creer hazte o ir y esto es lo que rompe lo que rompe los tabúes es lo que hace avanzar la sociedad lo que dice la ciencia y esto es lo que persiguen partidos políticos como podemos en este caso pero también partidos políticos de todo el espectro ideológico de derechas e izquierdas una educación sexual y en igualdad integrar en el sistema educativo pues precisamente para prevenir lo que acaba de pasar y tú dices que es al revés hombre y aquí ya de paso pongo unos cuantos bulos también lo podéis revisar no sé si se ve bien sí vale sobre la educación sexual que supuestamente se está dando en España donde se les ha acusado bueno aquí hemos desmontado un montón de bulos sobre que se les enseñe como decía en el chat el tema es la visión sucia que tienen de que es la educación sexual a los niños me acuerdo las barbaridades que además lo repetía Rocío Monasterio y otro de Vox que están obsesionados con que se les enseñan a los niños a hacer fetichismo con los pies y tú pero pero que me estás contando quiero decir o sea es que parece escandaloso que lo digas pero me parecería increíble que alguien se lo creyera y si lo dices porque confías en que parte de tu electorado se lo va a creer y de idea ridícula aparte de perversa muy perversa es ridícula vale aquí pues aclaran que un supuesto libro de texto para niños de 4 años en castellón me enseñaba a masturbar y era un bulo que te cagas vale aquí se ve un poco la imagen la ilustración no fue una parte de una educación sexual para niños en Cataluña o sea en la chelita valenciana perdón esto también se supone que era para niños de 3 años y era mentira otro que estaba una campaña de educación sexual dirigida a niños de 11 años para enseñarles a cómo masturbarse y en verdad era una campaña de promoción dirigida a adolescentes entre 15 y 20 años en fin la lista es interminable de bulos sobre esto ¿por qué se inventan bulos? porque es mentira y voy a acabar este momentito esta cuestión de la educación sexual con un artículo del confidencial muy poco sospechoso de ser progre que plantea a qué edad se debería de empezar a enseñar sexualidad a los niños yo te lo adelanto yo no hay una edad como tal para empezar pero hay ciertas cuestiones que cuanto antes se empiecen mejor cuando empezan evidentemente los niños a comprender ciertos conceptos cuanto antes se empiecen a entenderlos mejor si queremos que crezcan en un ambiente igualitario sin tabúes sin prejuicios y sobre todo con protección hacia abuso sexual ¿quién ostenta esto? o sea ¿quién defiende esto? ¿los progres? ¿los rojos? ¿con los comunistas? no la asociación española de pediatría entonces no sé tío si puede ser toda una gran conspiración pero permíteme que lo dube colega ¿vale? entonces nada dicho esto podemos continuar con un grupo concreto a mí me recuerda mucho cuando por ejemplo desde Podemos o desde estos grupos de la izquierda relacionan cada asesinato machista o cada episodio de maltrato con Vox o con la derecha o con los fachas y demás ese rollo de tío vamos a ver ellos entienden no 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 es que ellos con un razonamiento muy parecido al que haces tú entienden que si tú estás en contra de sus políticas que si tú estás en contra de las políticas de género de defender a las mujeres y demás tú lo que sucede es que estás a favor o estás con los maltratadores estás a favor de que violen mujeres y estás a favor de que maten a mujeres a mí eso me parece por ejemplo un ejercicio de demagogia muy muy repugnante por su parte entonces cada vez que veo a alguien intentando relacionar por ejemplo un episodio tan tan puto retorcido como es abusar de un bebé claro aquí voy a desmontar un poco a Sergio vale yo te voy a explicar Sergio lo que pasa vale aquí yo he estado viendo muchos vídeos tuyos de gente que opina como tú en esta materia ¿no? de derogar a la integral de violencia de género de derogar o de eliminar leyes que consideramos que protegen a las mujeres o que educan en la igualdad o en el consentimiento y el problema es que entendemos que el debate por aquí por el chaya lo están diciendo que el debate que estáis teniendo no se centra en las leyes y en las herramientas sino que negáis la mayor es decir negáis que la violencia machista sea una cuestión estructural es decir la diferencia yo creo que además es un punto en el que he coincidido con gente de derechas que el punto divergente entre tú Sergio y yo es en la creencia en la estructuralidad de las discriminaciones es decir en la existencia de un sistema patriarcal que provoca que nazcamos con actitudes ideas y conductas machistas de manera inherente que exista una relación de poder entre hombres y mujeres que no tiene por qué reflejarse en todos los casos en todos los ámbitos evidentemente y que por lo tanto bajo esa premisa se entiende que existan por un lado medidas de discriminación positiva y por otro lado leyes como la integral la ley integral de violencia de género es decir mecanismos que actúen sobre las causas directas de un determinado tipo de violencia igual que hay una ley para los niños para la de la infancia para personas mayores y para otros tipos de violencia así como los agravantes por discurso de odio por delito de odio etcétera ¿vale? porque entendemos que hay unos problemas que son estructurales como vuestra concepción es más individualista no entendéis que eso sea así sino que el machismo es una cuestión o las agresiones sexuales o cualquier cosa que esté implicado el género es una cuestión individual y no social y por lo tanto esas leyes no tienen sentido para nosotros lo vuestro es negacionismo científico y para vosotros es libertad y esa es la diferencia en realidad entonces claro nosotros argumentamos que como estáis en contra de unas herramientas que corrigen una discriminación estructural que negáis por lo tanto estáis favoreciendo que se den y por lo tanto estáis a favor de ello consciente o inconscientemente a lo mejor es un ejercicio de demagogia y en verdad estáis cargadísimos de buenas intenciones pero claro tampoco tenemos una alternativa o sea mucho de vuestro contenido no se va a promover un debate sano sobre estas leyes sino en tachar de que queremos de que somos puritanos de que queremos victimizar a las mujeres de que queremos adoctrinar constreñir acabar con la libertad es decir por vuestra parte no hay un debate sano tampoco entonces claro nosotros que vemos como las mujeres sufren y tenemos datos en la mano sobre la discriminación estructural que sufren las mujeres en muchos ámbitos de su vida por lo decir en todos y planteamos algo tan tonto como una ley que proteja frente a casos de violencia machista que tu nombre un tío blanco hetero surja únicamente para oponerse a esto y al movimiento que hay detrás dices joder es que para cuesta mucho no prejuzgarte porque es curioso porque con otros temas no lo haces y esa es tu gran incoherencia Sergio que con el tema del racismo lo has entendido muy bien como pasó cuando tu chat se te reveló con el racismo lo has entendido muy bien con otras cuestiones también con la demagogia de este tío también o sea te estás viendo rodeado por todos los flancos en tu ideología solo te queda uno solo te queda uno entonces claro y ese es el punto de diferencia en el que todavía nos diferenciamos entonces es verdad que a veces ojo la izquierda se equivocan a la hora de hacer pedagogía a la hora de enseñar o a la hora de defender cuestiones y a veces nos enfadamos y somos emocionales y viscerales e insultamos y faltamos al respeto como vosotros pero en el fondo de la cuestión creemos que tenemos razón y que tenemos datos que los sustentan porque pasa que no hay forma de tener un debate racional sobre esto porque negáis la mayor es como tener un debate sobre el cambio climático si no crees que el cambio climático exista claro que vamos a pensar pues que no te interesa porque las evidencias están ahí ¿entiendes? ese yo creo que es el conflicto básico nada era por apostillarte esto te tenía que desmontar también en algún momento te vas a quedar aquí de rositas no, claro no es esto apoyando a un tío blancotero y ya está por aquí decís a un tío blancotero se le ha caído el hetero y el blanco y solo le queda el tío al final va a ser no, no un tío va a ser un ya está es una broma entendiendo que las ideas que pueda defender Irene Montero están de alguna manera alineadas con eso me parece pues eso tío un ejercicio de polarización brutal con respecto a las ideas del otro pero es que no eran unos padres normales eran unos padres que se identificaban con el programa de Irene Montero y que cobran subvenciones no eran unos padres normales eran unos padres que se identificaban con las ideas de Irene Montero es que tócate los cojones del programa de Irene Montero de un chiquito de igualdad para empezar eso no lo sabes tú sabes si esta señora formaba parte de esta asociación la fundación 23 de diciembre es la fundación en la que participaba una de las personas de la pareja que cometió ese caso de abuso y que recibe subvenciones esa fundación de todos los ministros del gobierno sí, pero tú no sabes si esa persona realmente está recibiendo dinero de esa fundación o de esa asociación y no hombre para saber porque las cuentas son transparentes tú puedes ver que esta fundación en diciembre recibe dinero de interior de derechos sociales no, no, no a ver si nadie pone en duda que esta fundación pueda recibir dinero lo que yo te estoy diciendo es que lo que sí se pone en duda o lo que yo por lo menos pongo en duda a la hora de hacer la asociación es que esta señora necesariamente tenga que recibir dinero y también te voy a decir una cosa aunque esta señora recibiese dinero eso tampoco significaría que primero que esta señora sea culpable de las cosas que se le acusan porque eso todavía está por ver porque por lo menos la señora sí que está en tela de juicio todavía está en proceso de investigación y después aunque fuese culpable tampoco tendría que tener necesariamente relación directa no, yo no hago esa relación yo no hago relación causa-efecto yo lo que digo es que es intolerable que personas que han cometido delitos así y violaciones así estén recibiendo dinero público eso lo estás diciendo ahora Mito eso lo estás diciendo ahora eso lo estás diciendo ahora una asociación que recibe dinero público yo creo que eso es intolerable por culpa de la asociación hayan cometido eso yo no hago esa relación pero yo creo que no se puede no se puede dar dinero desde el Estado a personas que están absolutamente trastornadas a personas que están estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo pero yo te voy a ir más allá en el momento en el que descubres que una persona está lo suficientemente trastornada como para abusar de su bebé o para intentar comerciar con él en ese momento esa persona la metes en la cárcel no es que dejes de darle subvenciones que es irrelevante en plan si cobras subvenciones no es que no cobras subvenciones pero tiene un sueldo de una empresa me da igual tú vas a la cárcel no hay un espacio de bueno pues te voy a quitar las subvenciones por depravado no a ver entonces eso por un lado por otro por ejemplo este punto es buenísimo un líder de Vox de Lleida le pillaron también en un caso de abuso de menores o una condena de este tipo también era era algo bastante turbio y retorcida además creo que era gente discapacitada de la que abusaba y demás entonces no te parecería torticero que alguien intentase relacionar este caso por ejemplo con Vox en plan intentando generar una suerte de vinculación directa o una relación entre una cosa y la otra cuando son cosas totalmente independientes lo uno de lo otro pero es que yo creo que si esa persona de Vox que realmente desconozco de caso no lo sé pero si esta persona para no conocerlo joder recibía subvenciones de chiringuitos afines a Vox pues sí que y si esos chiringuitos el líder de Vox en Lleida creo que era no lo sé pero yo desde luego duro mucho de que haya cometido una violación un bebé y que se autoperciba no binaria y que forme parte de campañas del chiringuito del ministro claro no pasa si eres de Vox no pasa nada pero ya si eres no binaria y formas parte de un chiringuito de Irene Montero entonces sí entonces sí también te digo hay una cuestión aquí que es que claro cuando un montón de gente decide apoyar a un partido que niega la violencia machista pues hombre vamos a decir que pueden ser más propensos a que cometan ese tipo de violencia machista no porque estén en contra de la ley integral de violencia de género que también sino porque niegan la violencia machista y muchos la niegan ese tipo de violencia de hecho había una asociación que se llamaba asociación de víctimas de la ley integral de violencia de género que la fundó la cofundó creo recordar Francisco Serrano el que fue de Bogotá Andalucía en su momento en 2011 que su líder inmaculado Caña creo que se llamaba la abandonó en 2016 y creo que recordar que esta persona o una asociada a esta asociación y si no a esta asociación era una también que se dedicaba a esto llegó a reconocer llegó a reconocer que públicamente creo que además en Twitter que hombres maltratadores se aprovechaban de esa asociación para hacer proselitismo en contra de la ley integral de violencia de género una asociación que además hacía campañas como el tema de las denuncias falsas que además miembros amparados en esta asociación no digo la asociación sino miembros de la misma o que la se amparaban en ella o que estaban a favor de ella se dedicaban a molestar a activistas en redes sociales como fue el caso de Jessica Fillon que le hicieron de vamos montajes y se comportaron con bastante bastante violencia verbal entonces claro yo no voy a asociar evidentemente violencia machista a extrema derecha pero evidentemente en un sitio donde un montón de gente está en contra de todas las medidas que están a favor de la igualdad es más probable que ahí te encuentres a gente que haga violencia machista que que te la encuentres en otro lado pero es que no tiene nada que ver con esto que se está comentando aquí que esto va de adoctrinamiento de educación sexual es decir esto me parece bastante más torticiero que luego tú que estamos diciendo que también es demagógico decirlo tal cual sin esta explicación que acabo de hacer pero bueno sin más y luego el tema de lo del líder de Vox Lleida o sea este es uno de los casos más famosos de Vox es decir que no lo conozca dos cosas una o no estás informado de la actualidad o te estás haciendo el loco porque de verdad es que claro abusadores de de menores con cargos en Vox y que encima eran discapacitados es que fue un escandalazo vale encima al tío le han caído 14 años vale yo te digo fue un caso vamos de hecho a donde dicen cuando se vea algún comentario entonces que me digas que no lo conoces o que te da igual porque es de Vox y aquí no quieres hacer la relación no como como han dicho Adrián que sea muy fácil hacer la relación iglesia curas y tal vale cuando la realidad es que la mayoría de abusos se dan en la familia y generalmente como hemos visto antes con el padre o con el tío o en cambio lo que piensa es el cura vale de la iglesia entonces mira nos dice Emilio Diego Rodríguez Veiga sobre este chico Vito Aquiles no es periodista da lástima verle trabajar en el congreso no atiende los corrillos ni en los plenos jamás toma nota en una RDP no nos deja escuchados políticos porque va a reventar solo le interesa generar vídeos y muestras que si estamos trabajando ah ya este imagino que es alguien que trabaja en el congreso no ya si 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 vamos a decir no o sea es lo que quiere es generar contenido y realmente genera un contenido que escandaliza que se puede hacer viral que tiene esa potencialidad y tal como la mayoría de contenido de extrema derecha sobre todo antes que era puro era puro escandalizar y puro generar hate y puro generar respuesta Kieler es lo mismo vale por eso por ejemplo el formato de las preguntas también funciona bien cuando preguntas a gente y sacas preguntas que son raras o comprometidas o que la respuesta era absurda claro y que defiendan los postulados de Irene Pontero entonces que defendía los postulados de Santiago Abascal sí pero al final me refiero si no hay hilos donde tirar o sea si no tiene nada que ver si no hay correlación es decir los postulados de Abascal tienen algún tipo de relación con banalizar la sexualidad con decir que los menores pueden tener sexo con quien quieran con decir que los menores pueden explorar su sexualidad y tener talleres no son la antípesis hombre yo sí que he visto a mucha gente afina a Vox diciendo que no le parece mal que una persona de 50 o 60 años tenga sexo con una de 16 o de 17 eso sí que lo he visto claro pero los postulados de Abascal sí que tienen que ver con una crítica al feminismo y eso no significa que Abascal esté a favor de que maltraten mujeres o de que sometan mujeres no, no obviamente no pero que al final lo que yo te estoy diciendo es que a Irene Montero le establezco esa relación porque realmente igualdad y los chiringuitos y el colectivo LGTBIT realmente defiende cosas muy cercanas al ordenamiento del menor y a la corrupción del menor más que al igual joder tío pero abusar sexualmente de un bebé o sea yo estoy de acuerdo no, no, no es una charla en una escuela de alguien es que lo que está diciendo que la persona LGTB o el discurso de igualdad está a favor de corromper a menores joder es decir aparte de que no, no no hay prueba o sea aparte de que no es un discurso que nadie que nadie defienda más que vosotros en vuestras cabezas de que esos colectivos dicen esas cosas le digo precisamente por el feminismo como ha explicado Adrián es justo lo contrario correcto lo de lo de lo de no, no lo de que o sea ya lo de de ver mal que alguien de 23 ojo de 23 esté con alguien de 17 o sea yo por ese caso he visto un montón de hate en las redes un montón y por alguien de 30 que esté con alguien de 18 de 20 un montón de hate de feministas y generalmente gente que yo presupongo que son de derechas por los perfiles que tienen y por tal por la iconografía decir que bueno que si son mayores de edad son libres y libertad vale entonces claro quien haga esta relación no tiene ningún sentido de hecho ya se ha introducido aquí la primera premisa falta la segunda que es la que termina de rematar la entrevista bueno luego la entrevista sigue pero la cortaremos antes por aquí decís pobre Sergio después de eso va a tener que sacar una gran cantidad de materia de derechas de derechas para compensar y por ahí decís pero un tío blancotero no le niega que quieran corromper a los nichos lo que le niega es lo del bebé claro es que en lo de que el ministro de igualdad intenta adotinar a los menores en ciertas ideas Sergio sí que lo defiende para que no en estas evidentemente claro es que esto es de ser o sea es que es vamos a ver te digo es un punto más allá de Abascal sí, sí, sí vamos a seguir de corromper a los menores y de la pedofilia y de la pedrasque que de explicar a los menores o explorar su casualidad es que son asuntos muy turbios y yo creo que no se verían impartir este tipo de charlas este tipo de conceptos los discursos de Irene Montero en los que el menor puede mantener relaciones sociales con quien quiera me parece algo gravísimo y luego vemos que un menor igual de albulo con quien quieran pues lógicamente se está aplicando ese discurso pero cómo te va aplicando ese discurso tío sí, sí, sí se aplica ese discurso es decir cuando tú dices que un bebé o un menor puede mantener relaciones sociales con quien le dé la gana luego te encuentras con un bebé mantendió relaciones sociales con quien le dé la gana evidentemente tú realmente te crees que el tío este estaba validando de alguna manera sus comportamientos con esto lo ha dicho Irene Montero no, no, no yo no digo eso pero yo creo que es el trastorno con esos discursos que estamos viendo y que la gente realmente antes no era así y desde la llegada al Ministerio de Igualdad y desde la llegada de algunos conceptos que antes no conocíamos y de que la gente es libre para poder yo que sé mantener sexo siendo menor con quien quiera pero es que eso nunca lo o sea quiero decir yo no he escuchado a Podemos por ejemplo hablar de bajar la edad de consentimiento la edad de consentimiento desde que está el Ministerio de Igualdad vamos ha cambiado toda la sociedad yo en el 2015 pasó de 13 a 16 años no hay ningún planteamiento que haga este partido para intentar bajar eso yo estoy de acuerdo en que si algo podemos acusar a Podemos y a este ala de la izquierda en relación con los menores es que hay una voluntad de adoctrinamiento en todos los ámbitos que tienen que ver con la educación con la perspectiva de género y con estas cosas que sí que quieren empezar a inculcarles desde que son muy pequeños pero de ahí a intentar hacer una relación torticera con que estas personas secretamente lo que quieren hacer es de alguna manera naturalizar la pedofilia o las relaciones de los niños con los adultos no hay ninguna iniciativa pero no hay ninguna iniciativa de esta gente que vaya a la elección de por ejemplo bajar la edad de consentimiento si lo que tú me estás diciendo es así ¿por qué no propondrían volver a la edad de consentimiento que había antes de 2015? para que la gente pudiese tener sexo antes de los 13 años seguramente si seguimos por este camino a nadie le sorprenderá que lo hagan más adelante pero que discurso es como el que dijo Montero aquí Sergio ya Sergio ya se pone nervioso en plan de seguramente lo dirán más adelante o sea ¿veis que hay dos niveles de discurso diferentes? o sea se ve se ve que él está en su burbuja y el otro está pues con sus ideas pero diciendo a ver chacho no un niño pueda acostarse con quien quiera a mí me parece que es mucho más nocivo para la sociedad que ponerlo por escrito de nuevo yo entiendo que ese discurso tú lo interpretas con una literalidad pero yo no sé si tú realmente crees que Irene Monté lo que quería decir era que un chaval de 6 años se pueda acostar con uno de 25 yo cayéndome muy mal Irene Monté iba a decir odiando pero habiendo organizado campañas para denunciar a esta señora yo no pienso que ese sea el pensamiento Irene Montero yo sé cómo piensa Irene Montero con respecto a las niñas con respecto a los hombres con respecto a las mujeres con respecto al género con todas las pedradas que tiene en la cabeza y esa señora me parece una señora muy puritana es decir me parece una señora que de alguna manera tiene un rechazo patológico hacia las relaciones heterosexuales me parece una persona que tiene un que tiene una percepción del sexo que para mí me parece muy reaccionaria a mí no me parece una persona que realmente está invitando a las niñas a tener relaciones sexuales con todo el mundo me parece que lo que está haciendo es exactamente todo lo contrario está criminalizando la sexualidad constantemente está persiguiendo que una azafata por ejemplo pueda estar vestida de manera atractiva está prohibiendo determinados empleos como que pueda ella interpretar como que cosifican a la mujer entonces a mí me parece que toda la... evidentemente ahí es el que tiene razón con la apostillando evidentemente aquí la izquierda no quiere adotinar a nadie sino impartir enseñanza en igualdad en base a lo que se conoce científicamente que tú entiendo que no estás de acuerdo porque niegas la mayor y por otro lado hay un debate y esto es muy interesante porque es verdad que no hay cierta unanimidad dentro de la izquierda con el tema de la cosificación de lo que es cosificación en la mujer de lo que no es cosificación pasó con lo de Aitana ¿no? que hizo una performance bailando que simulaba una relación sexual en un concierto con el tema de las mujeres enseñando los pechos para protestar es decir hay un debate en el seno del feminismo y en el seno de la izquierda sobre qué es cosificación del cuerpo de la mujer y que por lo tanto va en su contra o ahonda en su discriminación y que no ese debate está y no hay ningún problema en tenerlo pero claro eso no quiere decir que haya un rechazo patológico a la sexualidad ni nada de esto esto es una exageración una dramatización tuya Sergio que no es así simplemente no pensamos igual y de nuevo esto se hace en base a entender la discriminación a la mujer como una cuestión estructural cuando se entiende desde un punto de vista individual pues la mujer es libre de cosificarse la mujer es libre de prostituirse la mujer es libre de cualquier cosa porque nada le afecta pero sabemos que eso no es así que es más complejo por lo tanto hay un debate sobre esta cuestión ya está sin más no hay nada patológico ahí no hay nada no hay terror a la sexualidad no hay nada es todo justo lo puto contrario y no tiene nada de puritanismo vale no tiene nada que ver con la censura no tiene nada que ver con de hecho joder nos indigna bastante por ejemplo que en instagram se censuren los pechos de las mujeres y no de los hombres vale por ejemplo pero bueno ha postillado esto la línea política de Irene Montero va en la línea contraria de la sexualización libre o sea va en la línea contraria del libertinaje que podría entender que una izquierda defendiese a la hora de intentar plantear un debate sobre el sexo con menores o sea me parece que Irene Montero si seguimos en esta dirección lo que va a hacer es subir la edad de consentimiento a 18 años o a 21 años si nos ponemos la línea contraria se encarga la línea contraria ¡Suscríbete!